Muy buenas a todos y bienvenidos a otro webinario de Yaltest. Este va a ser el segundo de esta nueva temporada después del verano, por lo menos desde Cojal y USA. Aunque como es el Yaltest GRP y lo estamos haciendo en español, se ha invitado cualquier cliente hispanohablante con lo que van a poder seguir el webinario, ya que es exactamente igual en cualquier país. También en cualquier proyecto, eso lo voy a resaltar en la primera diapositiva. Bueno, por lo tanto, este webinario va a ser en exclusiva de GRP. Es un módulo, una función extra muy útil, pero también considero que muy olvidada por los usuarios de Yaltest y por eso vamos a hacer algo para verlo en absoluto detalle. Bien, por lo tanto, bueno, lo hemos titulado que es Yaltest GRP y cómo ayudar a crecer su negocio. Siempre comentamos que Yaltest es mucho más que Diagnosis con todas las funciones extra. Una de ellas, obviamente, pues es el GRP, que es lo que vamos a hacer hoy. Se ha dividido la presentación en tres partes. Una introducción pequeñita, las opciones de Yaltest GRP. Vamos a estar compaginando tanto el PowerPoint como el software. Y luego, finalmente, pues una información adicional también cortita. Sobre todo lo importante va a ser las opciones de Yaltest GRP. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden hacer. El compañero Jorge está presente en el chat. En cualquier caso, yo voy a hacer una presentación y luego, al final de ella, si hay todavía dudas, pues podemos abrir una ronda de preguntas. En cualquier caso, siempre estamos disponibles con nuestras distintas vías de comunicación. Vamos primero a la introducción. Compatible con todos los proyectos. Eso es importante. Con lo que si sois usuarios de otros proyectos que no sean camión, es exactamente lo mismo. ¿Qué es Yaltest GRP y por qué es tan útil? Muy cortito. Esto es importante. Es compatible con todos los proyectos. Por lo tanto, si somos un usuario de agrícola, de construcción, de marino, es exactamente lo mismo. La única diferencia va a ser el tipo de vehículo, máquina de embarcación que podamos registrar, pero es exactamente lo mismo. Nos vamos. ¿Qué es Yaltest GRP? Como bien saben, lo podemos encontrar en la pestañita al entrar a la izquierda. Tenemos una opción que pone GRP, le daríamos clic y ya nos vendríamos a lo que es la pantalla inicial. Aquí viene una introducción muy útil. Al final, ¿qué es GRP? Es una herramienta de gestión de taller y de recursos humanos. Vamos a poder crear todo tipo de funciones. Tenemos distintos niveles de GRP. Todos son gratuitos, pero hay que saber cómo hacerlos funcionar, activar. Y de nuevo, esto vamos a poder también conectarlo en la nube de manera gratuita. Si tenemos distintos equipos de Yaltest, tenemos distintos ordenadores, computadoras, tablets donde está instalado el software, podemos crearlo. Vamos a crear una red donde todo se comparta. Eso es algo súper útil. Vamos de nuevo a la siguiente. ¿Por qué es tan útil? Como bien saben, yo siempre insisto mucho en este módulo. Obviamente, Yaltest se basa en la diagnosis avanzada, pero Yaltest son cuatro cosas. Además de la diagnosis avanzada, tendríamos la información técnica, la gestión de talleres, GRP, que es lo que vamos a hacer hoy, y el soporte. Y como está todo en el mismo software, nos va a permitir interactuar en todo momento y de manera inmediata entre GRP y diagnosis, o información técnica viceversa, etc. Es algo muy útil. En definitiva, esto es muy útil porque nos va a permitir controlar nuestra flota, nuestro negocio desde el GRP. Es útil para pequeñas, medianas y grandes empresas. Soy consciente que a partir de cierto tamaño, las empresas suelen tener sus propios software de gestión de taller, pero solamente con que podamos crear listas de clientes, de vehículos, y acceder a todos los informes, y poder crear distintos usuarios, ¿vale? Para los distintos mecánicos, usuarios técnicos, eso ya es súper útil. Que no queremos utilizar la opción de la gestión de taller para así crear órdenes de tarea y demás. No pasa nada. Son compatibles las dos opciones. Podemos seguir utilizando las dos opciones. ¿Que no tenemos un software de gestión de taller? Pues esto nos va a permitir utilizarlo, ¿vale? ¿Por qué es también tan útil? Porque está todo conectado en la nube. Por lo tanto, podemos tener un control de qué están haciendo nuestros técnicos, aunque estén en otras localizaciones. Es multimarca y multisistema. Esto nos pone en otro nivel por completo porque no es tener un informe de cada sistema, de cada fabricante. No, lo podemos tener todo aglutinado en un mismo software. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy útil. Y bueno, ya lo hemos explicado antes. Conectar todos los equipos en una misma red. Ya nos vamos a poner en materia. Opciones de Yaptest GRP. Resaltar que hay diferentes tipos de GRP. Hay diferentes tipos de usuarios, ¿vale? Distintos rangos, roles. Y luego, bueno, tenemos distintas funciones. Listas de clientes y vehículos, los informes, aunque aquí no lo he puesto, pero lo vamos a ver dentro del propio software. La gestión de taller, mis tareas, recepción. Tenemos una opción de enviar informes de manera automática desde la propia herramienta por correo electrónico. Vamos a poder hacer busca de vehículos en cartera. Obviamente, eso está basado en que está registrado previamente en GRP. Y vamos a poder personalizar marcas y modelos, que obviamente también está disponible en la diagnosis. Pero en caso de tener varios equipos de Yaptest, lo que nos va a permitir que lo que cree una persona esté disponible en el resto de computadoras, ordenadores o tablets, es que está con el GRP en la nube. Vamos ahora a los diferentes tipos de GRP. Resalto que todas las opciones son gratuitas. Tenemos GRP Basic, ¿vale? El básico, Synchro, Enterprise y Network. Cuando nosotros adquirimos una herramienta de Yaptest, devuelve el proyecto, nos vamos a GRP. Lo que vamos a tener es de serie GRP Basic, ¿vale? Luego nosotros podemos en menú principal activar el Synchro y luego para activar o para solicitar el Enterprise y el Network, pues necesitamos entrar en contacto con la asistencia técnica que nos corresponda por nuestro mercado y solicitarlo. Necesitamos saber el número de serie del equipo. Si queremos conectar varios equipos, pues los diferentes números de serie, el email, el asociado, empresa, nombre de la persona, teléfono y nosotros lo vamos a activar. ¿Por qué no está activado serie del Enterprise? Porque teóricamente o técnicamente la idea del Enterprise es que hayan varios equipos de Yaptest conectados y es por eso que necesitan entrar en contacto con nosotros. Pero mi recomendación es que cualquier cliente, aunque solo tenga un solo equipo de Yaptest, solicite siempre el GRP Enterprise, ¿vale? Para que tenga todas las funciones disponibles, ¿vale? Que solo tengamos un equipo de Yaptest, solicitarlo. Y luego está el GRP Network, que no es necesario para la gran mayoría de empresas. También es necesitar solicitar la asistencia técnica. Ahora vamos a explicar qué es el GRP Network. En primer lugar, vamos al BASIC. Esto lo estoy explicando con diapositivas porque si no sería complicado entrar al mismo software. Ya tengo el Enterprise puesto, pues explicar las distintas cosas, pero me he dedicado a hacer las diapositivas para que se vea claro y lo podamos ver rápido. Entonces, como ven, tenemos aquí en el BASIC cartera de clientes, cartera de vehículos, acceder a informes. Ya está, no hay más, ¿vale? Cuando lo tenemos en BASIC no tenemos el SYNCRO. Entonces, el SYNCRO es lo que nos permite que con cada equipo podamos instalarlo hasta en tres dispositivos. De nuevo, computadoras, tablets, ordenadores diferentes, ¿vale? Entonces, adquirimos cualquier sobrellantes, entramos a GRP, esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Estamos en BASIC. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, crear cartera de clientes y de vehículos. Podemos acceder a los informes de diagnosis y mantenimiento. De orden de trabajo, no. Y entonces, ahora, si queremos pasar del BASIC al SYNCRO, que lo podemos hacer de manera individual cualquier cliente, lo que vamos a realizar ahora es darle clic a menú principal, que sería esta opción de aquí de las tres puntos y tres líneas, y le damos a GRP SYNCRO. Daríamos clic a estas dos cajitas, le damos el check a estas dos y listo. Ya tendríamos GRP SYNCRO. ¿Cuál es la diferencia con BASIC? Así que ahora sí tenemos recursos humanos. Ahora sí podemos crear distintos usuarios y ahora sí podemos instalar el software hasta en tres computadoras por cada equipo de IALTES que tengamos, ¿vale? Y cuando alguien esté creando algo dentro de esa red, pues las otras personas que estén dentro de esa red con ese mismo número de serie van a poder acceder a esa información. Ahora nos vamos a ir al Enterprise de nuevo. Tenemos que solicitarlo, asistencia técnica. Os recomiendo a todos, si no lo tenéis ya, aunque no lo tengáis un equipo de IALTES, que lo solicitéis. Y aquí, ¿qué es lo que veríamos? Pues ya el resto de funciones, ¿vale? Ya tendríamos la opción de gestión de talla habilitada, mis tareas, recepción. Bueno, esto de ODF, que también sale siendo perfil administrador, pues es una nueva solución que ha salido hace poco, aunque llevamos mucho tiempo trabajando en ella, que es una solución de telenoemática y diagnosis remota. Una solución, además, pionera porque nadie lo está haciendo actualmente con este concepto. Y, obviamente, si tenemos las dos soluciones, los dos productos, pues podemos acceder desde aquí a nuestra plataforma de ODF. Nos vamos al Network. ¿Qué es Network? Consiste en una red de diferentes equipos, ya sea con GRP Enterprise o con GRP Syncro. ¿Vale? Entonces, podría tener sentido, bajo mi punto de vista, para grandes empresas, flotas, que curan un gran territorio y que puedan tener a nivel regional Enterprise o Syncro. Pero, bueno, preferiblemente Enterprise y que luego a nivel, ya sea de todo el país o continente o de diferentes países, pues que tengamos un Network. ¿Vale? También puede servir para diferentes empresas que tengan convenios. No es la misma empresa, pero pueden tener convenios, pueden acceder a cierta información que puedan compartir. ¿Qué es lo que se comparte? Se comparten los informes de diagnosis y mantenimiento, los que se compartan en la propia red. ¿Vale? Con GRP Enterprise, de nuevo, suele ser suficiente para la gran mayoría de usuarios del test. Esa es la herramienta de gestión de taller. Tengo aquí una diapositiva. ¿Cómo se vería? Pues aquí ya veríamos que hay un hipervínculo para acceder a esos informes de diagnosis y de mantenimiento que se compartan en esa red Network. Vamos a hacer aquí un resumen, ¿vale? De Basic, Syncro, Enterprise. Y aquí podemos ver, por ejemplo, crear listas de clientes y vehículos lo podemos hacer en cualquier tipo de GRP. Informes también. Y ahora ya enteramos a lo que es gestión de taller, ¿vale? Donde sí está disponible en Enterprise y en Network, pero no está ni en Basic ni en Syncro. Recursos humanos, sí estaría disponible con Syncro, Enterprise y Network, por supuesto, también. Conectarse a los servidores significa que estemos guardando la información en la nube a partir de Syncro. Pero ya lo podríamos hacer. Y luego existe también un límite de usuarios, ¿vale? Tenemos un límite de 10 usuarios de mecánicos, etcétera, para el login con el Syncro. Pero si no vamos a Enterprise ya sería ilimitado, ¿vale? Lo mismo de varios Yaltest. Si estamos en Syncro es un solo equipo. Si ya estamos en Enterprise podemos conectar distintos tipos de Yaltest, ¿vale? Podemos tener una empresa que en la misma localización tengan distintos equipos de Yaltest o pueden tener distintas localizaciones y que podamos conectar todos esos equipos y que estemos compartiendo la información en la misma red. Luego, de nuevo, la red de varios Enterprise Syncro ya sería únicamente con Network. Entonces, esto es a modo de resumen. Nos iríamos ahora a diferentes tipos de usuarios. Como he comentado antes, en Syncro habría un límite de 10 a partir de Enterprise sería ilimitado. Y luego nosotros podemos gestionar quiénes están dentro de la red como usuarios, pero luego cuál es su rol, cuáles son sus restricciones, cuáles son sus derechos. Tendríamos 5 tipos. Administrador, jefe de taller, recepción, oficial de taller y mecánico. Y de nuevo, para hacerlo más fácil, pues con unas diapositivas y así lo vamos a ver estupendamente. Cuando le damos clic a Recursos Humanos, ya nosotros vamos a poder crear, añadir cuentas de usuario. De nuevo, tendremos distintos roles, como he dicho, y el primer perfil que hay que crear, obviamente, es el administrador. Después del administrador, se crearían el resto. El administrador es el que tendría control de los usuarios. Bueno, al realizarlo, pues ya nos comentarían que ya estaría realizada esa creación. Recibiríamos, además, un email que nos diría, bueno, en este caso, yo me he llamado perfil oficial de taller, pero te puedes llamar Juan Sánchez y te llegaría como Juan Sánchez. Tipo de usuario, yo he puesto las iniciales, oficial de taller OT, y una contraseña temporal, que luego nosotros cambiamos a la que nosotros querramos tener. Cuando entramos en modo administrador, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Uno, vamos a ver nuestras iniciales o el NIC que hayamos utilizado, ¿vale? Y luego, antes de dar la GRP, una cosa muy importante. Sabemos todos lo que es el código experto, ¿vale? El código experto es la opción, el código que nos permite acceder a funciones avanzadas que por lo general suelen ser de escritura en la unidad de control, como cambiar parámetros, calibraciones, etc. Entonces, nosotros no tenemos que poner el código experto de cada vez. Si nuestro usuario ya lo tiene de serie o ya está habilitado, tiene esos derechos, como poner nuestro login, nos vamos a tener ya la opción de expert automáticamente, ¿vale? No todos tienen la opción de expert automáticamente y por eso es tan útil crear usuarios y poder gestionar quién tiene acceso y quién no tiene acceso a estas funciones avanzadas. Bueno, como administrador tendríamos, obviamente, pues todas las funciones del GRP habilitadas. ¿Vale? Y aquí ya estaremos viendo, por ejemplo, pues Enterprise porque tenemos habilitado el Enterprise. Nos vamos al jefe de taller. Aquí ya he puesto las iniciales JT. En el fondo, la gente puede poner las iniciales que quieran. Y tenemos también expert, ¿vale? Jefe de taller también tiene el código experto. Nos vamos al GRP. ¿Qué es lo que tendríamos? Tenemos cartera de clientes de vehículos, informes, gestión de taller y mis tareas. ¿Vale? Bueno, también tenemos aquí lo 10, que he dicho que solo tendría acceso en la administrador, pero no es así si hay algunos usuarios que sí lo tienen. Entonces, ¿qué no tendríamos vosotros aquí? La opción de recursos humanos, de crear usuarios. No tendríamos la opción también de recepción. ¿Vale? Esto es el jefe de taller. El jefe de taller, ¿qué puede hacer? Pues puede crear cartera de clientes, ¿vale? Perfectamente, de vehículos. En informes puede acceder a los tres tipos de informes, de diagnosis, de mantenimiento y de orden de trabajo. También va a poder acceder a la gestión de taller. No todas las opciones, si las más importantes, que pueden ser órdenes de trabajo y tareas. Luego tendríamos informes de tiempos de taller y luego histórico de uso de herramienta. Ahora voy a explicar qué es. Es una opción que solo tiene el administrador para controlar quién está utilizando la herramienta. Aunque no guarda un informe de diagnóstico, nosotros vamos a ver el usuario, quién es, en qué fecha, en qué hora y para qué vehículo han estado utilizando y al test y por cuánto tiempo. Eso no lo vamos a controlar. Oye, ¿están utilizando herramienta pero no están creando los informes de diagnóstico de mantenimiento? ¿O están utilizando herramienta fuera de los horarios del taller para su beneficio propio? Bueno, estos son ideas. Bueno, la idea es que con GRP podamos tener un control mucho más exhaustivo de, no solo de la diagnosis, sino de nuestros propios usuarios que están haciendo cuando lo hacen. Bueno, órdenes de trabajo, tareas. Ahora explicaré qué es cada cosa, ¿vale? Órdenes de trabajo, al final podemos crear una orden donde podemos crear distintas tareas dentro. Las tareas son individuales y tendríamos informes de tiempos de taller y, bueno, ya nos iríamos a mis tareas, ¿vale? Que, obviamente, te las puedes autoasignar o que alguien con los rangos de gestión de talleres asignen. Y listo. Nos vamos a la opción de recepción. Aquí vemos que ya no tiene el código experto, ¿vale? Podemos tener alguna persona que está en recepción, que no entre en el taller, pero sí utilice el GRP para la gestión, ¿vale? Nos vamos a la opción de darle aquí al GRP. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos cartera de clientes, cartera de vehículos, informes. Ya no tenemos gestión de taller, ¿vale? Pero sí tendríamos mis tareas y recepción. Tampoco tendríamos recursos humanos para crear usuarios. Entonces, de nuevo, podemos crear clientes, vehículos, acceder a todos los informes menos el histórico de uso de la herramienta, que eso solo tiene el administrador. Accedemos a las tareas, ¿vale? Que no se nos hayan asignado. Y, por supuesto, dado que somos el rol recepción, pues podemos crear esos formularios de recepción que luego van a estar disponibles en la gestión de tareas, ¿vale? Para quien tenga acceso o el rol que tenga la gestión de tareas pueda luego crear distintas tareas en esa orden que ha creado esta persona con el rol de recepción o el rol que tenga que pueda acceder al módulo de recepción. Nos vamos a oficial de taller, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, de nuevo, las iniciales. Esto lo he puesto yo, esto ya se ha puesto el consumidor. Tenemos código experto, ¿vale? Oficial de taller también tiene código experto. Nos iríamos dentro del GRP, ¿qué es lo que tendríamos? Cartera de clientes de vehículos, informes, ¿vale? Y mis tareas. Por lo tanto, no tenemos acceso a gestión de taller y tampoco tenemos acceso a recepción ni a recursos humanos. ¿Vale? Bueno, de nuevo, podemos crear clientes, cartera de clientes, vehículos, acceder a los informes menos el de orden de trabajo, ¿vale? No tiene sentido porque no tenemos la opción de gestión de taller y podemos acceder a las tareas, ¿vale? Que se nos hayan asignado. Por último, tenemos el usuario que se llama mecánico, o yo le he llamado a un M. Este no tiene el código experto, ¿vale? De nuevo, ¿por qué resalto esto mucho? Porque nosotros vamos a poder controlar, hay veces que los técnicos no tienen algunos la experiencia suficiente en ese momento y para que no tengan acceso a estas funciones avanzadas que puedan crear un problema de parametrizar, hacer calibraciones y demás, lo que vamos a hacer es no darle esos permisos de serie y que sí puedan acceder a toda la diagnosis, ¿vale? Ver medidas en vivo, hacer muchas funciones, información técnica también, pero que esas funciones específicas avanzadas, pues no tengan ese acceso hasta que no le dé el permiso un superior. Nos vamos al GRP, que es lo que tendríamos, pues tenemos cartera de clientes, cartera de vehículos, informes, bueno, esto lo tiene todo el mundo, y mis tareas, por lo tanto, no tendríamos ni la gestión del taller, ni recepción, ni recursos humanos, ¿vale? De nuevo, ¿qué es lo que veríamos? Podemos crear clientes, crear vehículos, acceder a los informes SAP o el de orden de trabajo y podríamos ir a mis tareas, ¿vale? En definitiva, vamos a hacer un resumen también aquí, resumen de tipos de usuario, como han visto, tenemos distintos tipos de GRP y luego tenemos distintos tipos de usuarios, aquí vamos a hacer un resumen, lo podemos ver, pues el administrador tiene acceso a todo, luego tendríamos el jefe de taller que tendría todo, gestión de taller salvo el histórico herramienta, que de nuevo esto solamente lo tendría el administrador, acceso a mis tareas y ya no tendríamos ni recepción ni recursos humanos, recepción, pues no tiene experto, porque en teoría, pues no se dedicaría al taller, si tenemos acceso a crear listas de clientes de vehículos, si tenemos acceso a todos los informes, pero ya no tendríamos la gestión del taller, ¿vale? Ya no serían, pues, las funciones teóricas de la persona en recepción, si podemos acceder a mis tareas y podemos acceder a recepción, ¿vale? Recursos humanos, pues esto solamente lo controla el administrador. Oficial de taller, código experto si lo tenemos, crear listas de clientes de vehículos como siempre, informes salvo, orden de trabajo, gestión de taller nada y si tenemos acceso a las tareas que se nos asignan, el resto nada y mecánico sería similar salvo que no tiene el código experto. Entonces, estos resúmenes nos vienen bien para recapitular y ver un poquito cuáles son los derechos y restricciones de cada tipo de usuario. Vámonos ahora, ya por fin, al software, ¿vale? Tenemos aquí la opción de carteras, clientes y vehículos que está muy vinculado. Vámonos ahí al test. Y ahora ya nos iríamos al software, ¿vale? ¿Dónde accederíamos a GRP? Pues ya lo sabemos, le damos clic aquí a GRP y nos iríamos dentro. Aunque tengamos una red Synchro Enterprise y en ese momento no tengamos internet, por ejemplo, a la hora de crear nueva información o informes o lo que sea, no pasa nada. Obviamente se va a quedar guardado en local, pero cuando nosotros entramos al GRP nos va a preguntar si queremos actualizar la red GRP. Entonces, cuando tengamos internet, pues lo lógico es darle a que sí, para que ya todas las personas que estén dentro de nuestra red tengan acceso a lo que ha creado uno mismo, ¿vale? Y viceversa, ¿no? Entonces, vámonos aquí ya a entrar en materia, carteras, clientes y vehículos, ¿vale? Esto está bastante relacionado y vamos a hacer aquí unas opciones, todo esto simulado, ¿vale? Nosotros ya, ¿qué podemos hacer? Podemos exportar, importar información, añadir nuevo cliente, podemos ver la información de un cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le voy a dar a modificar, ¿vale? Nosotros podemos poner el código del cliente, el nombre, identificación fiscal, dirección, país, teléfono, fax, email de la propia empresa. Aquí tenemos todos los vehículos que están asociados a esa empresa. Cuando ponemos cliente puede ser también una localización, podemos tener una gran empresa de distribución o de paquetería, de envíos, que no tienen clientes, o sea, no le dan un mantenimiento a una persona externa, sino hacen su propio mantenimiento. Entonces, en vez de poner un nombre de cliente, podemos poner un nombre de localización, ¿no? De una ciudad o del área donde esté situado, país y demás, ¿vale? Nosotros ya desde aquí, como ya le hemos dado a editar, nosotros podríamos añadir un nuevo vehículo. Por eso he resaltado antes que están muy relacionadas estas dos opciones de cliente y vehículo. O puedo añadir un vehículo que esté en la cartera, que haya creado y todavía no haya asignado a un cliente, ¿vale? Y luego nosotros le vamos a poder dar a contactos y vamos a poder tener la información de contacto de esa empresa o de esa localización. Pues le damos clic aquí y ya sería poner nombre, cargo, teléfono, ¿vale? Podríamos tenerlo para todos nuestros clientes. Aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Añadir vehículo de la cartera, ¿vale? Entonces, ahora qué es lo que podemos hacer. Si tenemos algunos vehículos que todavía no sean asociables, pudiéramos dar clic y ya se guardaría, ¿vale? O si decimos añadir nuevo vehículo, pues podemos ir seleccionando el tipo de vehículo, de marca, de modelo, motorización, matrícula, BIN, número, nombre. Porque muchas veces las empresas, las suotas tienen su propia identificación, ¿vale? Y que luego nosotros podamos elegir y asignarlo a ese cliente, ¿vale? Entonces, podemos hacer esas dos cosas. Nos vamos a ir para atrás, ¿vale? Y vamos a decir, vamos a añadir un nuevo cliente, vamos a hacer un ejemplo. Le podemos poner el código que sea. De nuevo, esto es a gusto del consumidor. Vamos a poner truck company. Esto, bueno, esto al final lo podemos registrar o no. Vamos a... Vamos a... Calle 1. Bueno, calle simulada 1. Localidad. Podemos poner lo que sea. Vamos a poner Miami. Vamos a poner un código postal. Bueno, aquí podemos poner el estado. País. Teléfono. Fax. Bueno, ya podemos poner info arroba truck punto com. Lo estoy inventando todo, ¿eh? Luego, ¿qué podemos hacer aquí? Añadir contactos, como hemos visto antes. Vamos a añadir contactos. Vamos a poner aquí Juan. Cargo F de taller. Y teléfono. Pues ponemos el teléfono que queramos. ¿Vale? Y luego vamos a irnos a vehículo. Y de nuevo podemos añadir vehículo. O añadir de la cartera o nuevo vehículo. En este caso vamos a añadir uno nuevo. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ir aquí a tipo de vehículo. Vamos a poner... Un camión. Vamos a elegir algo que podamos encontrar tanto en Europa como aquí. Vamos a elegir un volvo. Vamos a elegirlo. La motorización. ¿Vale? Lo podemos elegir directamente. Y luego voy a la matrícula. Esto me lo voy a inventar también. Código BIN. Y número de nuevo o nombre. En caso de que lo tenga, vamos a suponer que no lo tenga. Ahora tenemos dos opciones aquí. Tenemos autodetección de sistemas para actualizar listado o configurar manualmente sistemas. Yo en este caso, como no estoy conectado a un camión, pues no le voy a poder dar aquí. Le podía dar aquí, pero me va a decir que no hay ningún sistema detectado. ¿Vale? Entonces, ¿esto por qué se hace? Nosotros podemos tener un tipo de modelo. Y significa que ese modelo tenga estos 32 sistemas que estén desarrollados para ese modelo o no. Son distintos sistemas que se han desarrollado y que hemos visto en modelos, pero unos modelos u otros, pues en función de la motorización, en función del tipo de vehículo, pueden tener más o menos sistemas electrónicos. Entonces, nos resulta de utilidad darle aquí y que el propio GRP ya tenga guardado el tipo de vehículo, a qué cliente pertenece y cuáles son los sistemas que realmente están ahí. En este caso, voy a hacer la configuración manual porque nosotros lo vamos a poder hacer de manera manual. ¿Vale? Vamos a elegir un par de sistemas que obviamente este camión no tiene dos, tiene muchos más sistemas, siendo europeo. Bueno, estamos haciendo aquí el ejemplo. Entonces, nosotros podemos configurar. ¿Vale? Vamos a darle aquí a aceptar. ¿Vale? Y ahora le vamos a dar aquí a aceptar. ¿Vale? Como ven, ahora ya tenemos aquí nuestra truck company con toda la información que hemos creado. ¿Vale? Las notas, si subís, se han creado. En este caso, no hemos creado nada. Vamos a poder ver, vamos a poder editar. ¿Vale? En caso de que podamos ver, pues no vamos a poder editar, obviamente. Pues vamos a ver la información de nuestro cliente. Si estamos, por ejemplo, con una red de enterprise con distintas localizaciones y tenemos un camión que realmente pertenezca a otra localización, otra base, si estamos hablando de una gran flota, o puede ser un cliente que confíe en nuestra red de talleres y no siempre acuda al mismo taller, obviamente, porque está en carretera, pues esto nos va a permitir con GRP, con GRP Enterprise, que podamos acceder a la información que ha sido creada desde otro taller. Entonces, esto no te lo da ninguna herramienta de diagnóstico. Eso lo damos nosotros como ya al test y por eso destacamos tanto. Entonces, aquí esto nos va a permitir ser mucho más eficiente. Vamos a llevar un control de, oye, vamos a ponernos a trabajar en este camión, pero anteriormente sea diagnosticado, se ha hecho mantenimiento en otra localización. Vamos a acceder, vamos a ver qué es lo que se ha hecho, qué no ha hecho, a quién pertenece y demás. Bueno, ya hemos visto cartera clientes, nos vamos a cartera de vehículos. Entonces, nos vamos a cartera de vehículos. Aquí de nuevo, ¿por qué es tan importante tenerlo asociado todo por matrícula o bien y cliente? Porque si tenemos muchas listas de vehículos de clientes, pues al final, como no podamos filtrar, pues va a ser más complicado. Vamos a poder añadir vehículos. El funcionamiento es exactamente igual que el de antes. Vamos a elegir, por ejemplo, una pick-up port. Vamos a ir a algún modelo que nos guste aquí. Bueno, vamos a elegir un 6.0. Le damos motorización, matrícula, de nuevo lo mismo, lo invento, bin. Y luego, 20, pues podemos también poner el número o nombre. Podemos, por ejemplo, si estuviésemos en España, es 100. Esto ya en función de las empresas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Lo mismo. Todos los sistemas que tenemos desarrollados para este tipo de modelo y motorización. Podemos hacer una autodetección de los sistemas que estén dentro en caso de que estemos conectados a ese camión ahora mismo, a esa camioneta, a esa pick-up. O podemos configurarlo manualmente, ¿vale? En este caso, voy a elegir, bueno, lo mismo. Un freno. Y listo, ¿vale? Nos vamos a clientes. Y aquí podemos hacer añadir cliente de la cartera o añadir nuevo cliente. Es decir, lo vamos a hacer al revés que es la cartera de clientes, por eso está tan vinculado. O podemos darle a crear y no va a estar asociado a ninguno, ¿vale? Entonces, vamos a darle a añadir al cliente de la cartera y nos va a sacar todos los clientes que tengamos, por ejemplo, Shop Company, y nos permitiría entrar dentro, ¿vale? Si le damos a añadir nuevo cliente, pues tendremos de nuevo que añadir toda esta información. Como ya lo hemos visto, no lo voy a hacer y voy a añadírselo, como ejemplo, al mismo cliente que lo hemos hecho antes, ¿vale? Shop Company. Y listo, ¿vale? Entonces, como ven, esto es lo que sea cartera de clientes, cartera de vehículos. Muy útil, de nuevo, añadir el máximo de información para que así, en caso de tener mucha información, pues que podamos filtrar. Vámonos ahora a los informes, ¿vale? Aquí vamos a entrar, pues, en bastante materia porque no solo hay distintos tipos de informes, sino que hay distintas configuraciones de los informes, ¿vale? Podemos configurarlo para que luego salga una información, por ejemplo, del lado de, queremos que nos salga el tiempo exacto que hemos estado conectados a las unidades de control, o queremos nosotros que solo salga la hora de cierre y que asignemos manualmente el tiempo que hemos estado trabajando. Queremos que el precio por hora ya esté asignado de manera fija o lo podemos poner de manera automática. Entonces, hay distintas funciones. Queremos que sea un tipo de información u otra. Todo este tipo de cosas se pueden configurar, ¿vale? Entonces, por eso estamos haciendo este webinario para que sepáis que, pues, es muy versátil. Nos vamos a informes. Yo, de nuevo, pues, estoy en Enterprise, entonces tengo los tres informes diferentes. Bueno, creo que, bueno, es posible que ya todo el mundo sepa cómo se generan los informes, pero, de nuevo, voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Me voy a salir. Voy a elegir el mismo camión aquí, Chandes, porque creo que sí se encuentra tanto en América, bueno, en Latinoamérica como en Europa. Venga. Y ahora podríamos hacer una detección de sistemas, que no lo voy a hacer por no tardar el tiempo en que esto lo requiera, pero, bueno, lo lógico es cuando conectemos a un vehículo, si está detección de sistemas, darle para saber exactamente qué sistemas están dentro. ¿Por qué he resaltado antes la importancia de asignar qué tipo de sistemas están dentro de ese vehículo? Porque luego nosotros, que lo enseñaré al final, tenemos una búsqueda de vehículos en cartera. Es decir, nosotros podemos filtrar no solo por el tipo de modelo, por código BIN, sino que también nosotros podemos buscar por vehículo en cartera. Le vamos a dar clic y nos va a llevar automáticamente al punto inicial de escaneo, que sería este, con los sistemas que tienen exactamente ese vehículo. Nos va a permitir ahorrar tiempo y no tener que hacer una detección de sistema cada vez, ¿vale? Bueno, vamos a elegir el motor. Le vamos a dar clic aquí. Obviamente, bueno, esto ya lo sabemos, aunque no pertenezca a este webinario, pero, bueno, que sepan que estamos todo el rato ayudando en el proceso de diagnosis y ya le debemos a conectar. No voy a hacer nada de diagnóstico, solo voy a entrar y salir. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí podríamos ver la vista previa del informe de diagnóstico. Muy importante para saber todo lo que es lo que se ha estado haciendo por tipo de cliente, ¿vale? Por eso es tan importante registrar esta información, por tipo de vehículo, usuario, fecha, hora, etc. Bueno, nos vamos a salir de aquí. Vamos a salirnos y ahora nos voy a preguntar, ¿desea guardar el informe de diagnóstico? Bueno, obviamente, tenemos que hacer sí o no. Entonces, si se da no, no se va a guardar. Entonces, vamos a darle así. Y ahora tenemos las distintas opciones, ¿vale? Tenemos la opción de guardarlo de manera automática. Podemos guardarlo con la información que está extrayendo de la unidad de control. Podemos nosotros, esto, escribir el tipo guardar como con el nombre que queramos. Y, de nuevo, podemos guardarlo así sin más o podemos añadir información, ¿vale? Entonces, vamos a añadir información, le haremos clic aquí y ya podríamos crear un vehículo nuevo o asociarlo a un vehículo en cartera, ¿vale? Entonces, como ya tenemos uno creado, vamos a aquí, vamos a... Se ha seleccionado correctamente. No, no se ha seleccionado. Vale, este es el proceso. Y ahora, en comentarios, nosotros esto podemos configurar lo que ahora vamos a enseñar, tanto poder añadir o no añadir comentarios. Y luego en costes, ¿ves? Ahora yo tengo configurado que no puedo añadir nada. Pero nosotros podemos tener las ciertas funciones del informe diagnóstico para que, de nuevo, podamos configurar las horas nosotros mismos, el precio por hora, el neto, el IVA o que se haga de manera automática. Le vamos a dar clic aquí y ya se nos estaría guardando, ¿vale? Esta es otra función que voy a hablar al final, que es enviar informe por correo electrónico. Le voy a dar que no, ¿vale? Pero que sepan que nosotros ya podemos, y bueno, y no de esta versión, ya lo podemos hacer de antes, enviar informes, ¿vale? De manera automática, podemos seleccionar una serie de filtros que se nos envíe a un correo o a los correos que queramos y podemos incluso poner en copia a nuestro cliente o a la persona que sea, ¿vale? Esto resulta de bastante utilidad y, de nuevo, pertenece al módulo GRP. Le voy a dar que no. Y ahora que nos pregunta, ¿queremos sincronizar ahora el módulo GRP? Le puedo dar que no, pero si le doy que no, todavía no va a estar sincronizado en nuestra red, ¿vale? Le voy a dar a que no, de momento. Y nos volvemos al GRP. Esto es el proceso que he hecho, de nuevo, es para que veamos cómo se crea el informe de diagnóstico. Aquí, de nuevo, me lo está pidiendo, de nuevo, de la que estoy tratando de intentar GRP y sabe que hay información que todavía no se ha sincronizado. Entonces, vamos a ir a informes. Entonces, vamos a tener aquí todo tipo de los informes y aquí tendríamos las cosas que hemos ido creando, informes de mantenimiento y demás, ¿vale? Tendría que haber sincronizado porque entonces ya no lo he visto. Pero, bueno, para que veamos que aquí vamos a acceder a todos los informes que hemos creado, ya sabemos cómo crearlos y nosotros vamos a pedir aquí acceder a verlos, ¿vale? Le damos clic aquí y estaríamos viendo el informe que hemos creado previamente, ¿vale? Luego, estamos viendo aquí la opción, ¿esto qué es? Con el sobre y con pendiente de enviar o enviado, ¿vale? Podemos controlar si este tipo de opciones, ¿vale? Podemos, obviamente, editar, podemos borrar, podemos acceder al menú de diagnóstico directamente, ¿vale? Para empezar un escaneo, ver notas si se han creado y de nuevo lo podemos enviar si no se ha enviado, ¿vale? ¿Por qué es tan importante, de nuevo, crear toda esta información de cliente, matrícula, modelo y demás? Porque si tenemos al cabo de un año mil informes o dos mil o los que sean y no podemos filtrar por ese tipo de información, pues nos va a ser más difícil encontrarlo y de nuevo vamos a ser menos eficientes. Le damos informe de mantenimiento. ¿Qué es el informe de mantenimiento? Vamos a hacer otro ejemplo de nuevo. Vamos a ir para afuera, vamos a elegir exactamente lo mismo y le vamos a dar clic. Vamos a irnos a motor y nos vamos a ir a datos de mantenimiento del vehículo. Elegimos la motorización. ¿Vale? Y ahora vamos a tener unas guías que, uno, empezar, esto está sacado de los manuelos oficiales y filtramos la información más importante y es consistente entre fabricantes, marcas, modelos o nosotros podemos añadir nuestra propia información personalizada, ¿vale? Esto nos puede estar de utilidad. Obviamente va a salir, vamos a salir al final y con un asterisco para que sepamos que está personalizado por el cliente o por su red y no es la información que estamos nosotros dando. ¿Esto qué significa? Pues vamos a ir, por ejemplo, a carrocería y vamos a poder dar clic a las cosas que tenemos que hacer en base a los manuales oficiales, una revisión anual. ¿Vale? Podemos dar clic a lo que hemos ido haciendo y podemos incluso añadir notas. ¿Vale? Nosotros ahora mismo tenemos aquí las opciones de ver, ¿vale? De ver ese informe de mantenimiento. Es un concepto similar al de diagnóstico, salvo que lo que nos interesa ahora es, pues, las guías de mantenimiento. ¿Vale? Y luego, como ven, notas, podemos añadir notas, las ponemos aquí. Si hemos puesto un check nos va a salir aquí y si no, ¿no? Y importante, tenemos que guardarlo desde aquí. ¿Vale? No es como un informe de diagnóstico que nos salimos de la unidad de control y nos pregunta si queremos guardarlo. Aquí le tenemos que dar a este símbolo del isket para guardarlo. ¿Vale? Aquí ya tenemos la opción de añadir comentarios. ¿Vale? Vamos a poner comentarios. Y luego tenemos vehículo y cliente. Pues, de nuevo, nosotros podemos asociarlo a un cliente o crear uno nuevo. Ya como os he enseñado cómo crearlo, pues, no vamos a hacerlo de nuevo. Si vamos a sincronizar para que ya esté todo bien sincronizado. De nuevo, esto lo podemos hacer tanto al momento que estamos generando algo nuevo o en el momento que entremos a GRP, nos lo va a pedir también. Vámonos otra vez a GRP. Vamos a informes. Vamos a informes de mantenimiento. ¿Vale? Y aquí tendríamos el que acabamos de crear. ¿Vale? Aquí, de nuevo, vamos a ver quién nos ha enviado pendiente de enviar. Podríamos ver, podríamos modificar, borrar o podríamos enviar ya por correo desde aquí. ¿Vale? De nuevo, ya sabemos cómo crear un informe de diagnóstico de mantenimiento y dónde acceder a esa información. Y lo importante, obviamente, que es asociarlo a un cliente matrícula y modelo para que podamos filtrarlo. Vamos al tercero informe. Es de orden de trabajo. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros, en el momento en el que desde gestión de taller le estamos asignando una tarea a alguien, ¿vale? Cuando llega a mis tareas, en este caso me ha autoasignado cosas, cuando yo ya he puesto que esa tarea ha sido terminada, el administrador, jefe de taller y demás que tiene acceso a esto, va a poder acceder a las distintas opciones y asignarlo. Ya está realizado cerrada, ¿vale? Entonces, cuando nosotros asignamos cerrada, ¿qué es lo que va a suceder? Que ya nos va a preguntar si queremos crear un informe de orden de trabajo, ¿vale? Como ahora vamos a explicar cómo crearnos de tarea, os lo explico ahora cómo es, pero ahora luego os voy a enseñar cómo se genera, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto cómo funcionaría, quien tenga acceso a la gestión de taller y asigna una tarea a otra persona, cuando esa otra persona ha acabado la tarea y pone que está terminada, la persona que tenga los rangos de gestión de taller va a poder confirmar que se ha terminado, la pone como cerrada y ya podría generar este informe de orden de trabajo, ¿vale? Entonces, ya lo podríamos ver aquí, ¿vale? Y tendríamos distintas opciones, ¿vale? Ya, cambiar, filtro, aceite de motor, 0,1 horas, ¿vale? Vale, entonces, bueno, ya hemos visto cómo crear los tres informes, ahora vamos a explicar las distintas configuraciones. Si nosotros le damos aquí a menú principal y le damos a configuración, ¿vale? Nosotros vamos a poder ir aquí a configuración de informes, ¿vale? Entonces, nosotros aquí podemos, uno, darle a crear informe de diagnosis, porque si no, podemos dar aquí no, luego informe completo o reducido, ¿vale? Reducido dice, solo mostrará los resultados de un proceso de autorización de sistemas, los datos de la conexión a un sistema específico y listado de errores, ¿vale? Aquí nosotros ya, además de ser completo, podemos ir configurando, pues, el programa de acciones, gráficas, tablas, medidas y datos del sistema, incluir coste de diagnosis. ¿Se acuerdan que antes he dicho que podemos configurar con el tiempo automático o no, tasa horaria configurada o no, podemos incluir la validación cliente, que básicamente es cuando vayamos a crear un informe, ya tengamos la pestañita puesta para que estemos obligados a crear el cliente o vehículo. Podemos quitar la pestañita y ya está, pero de aquí lo vamos a hacer, e incluir comentarios generales. Entonces, desde aquí vamos a poder ir configurando distintas opciones, ¿vale? Entonces, yo he creado aquí distintos tipos de informes, informes completos y reducidos, creo que ha quedado bastante claro. Y solo para hacer aquí unos ejemplos, se pone informe con discusión de costes de diagnosis, sin marcar casillas adicionales. Le vamos a dar clic a ver. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que antes estábamos viendo hora de inicio, hora de cierre? Es decir, el propio informe está registrando el tiempo que estamos conectados. En este caso, nosotros podemos configurarlo, como os he dicho antes, para que solo salga la hora de cierre. A veces que nos puede interesar. Esto ya es a gusto del consumidor. Y nosotros, si nos vemos ya abajo, bueno, esto es evidente, todos los informes, es todo lo que hemos ido haciendo, como estamos en GRP. Y como ven, aquí nosotros hemos asignado, oye, hemos tardado dos horas, lo hemos asignado de manera manual, ¿vale? Y el precio por hora puede estar asignado o no, ¿vale? En este caso, por supuesto, 100 dólares por hora, que no sale el neto. Y si no hubiese IVA, pues ya no saldría el total. De nuevo, en todos los informes no sale esto, a menos de que nosotros activemos las funciones para que salga también el coste, ¿vale? Se puede utilizar también como factura. Seguro que la mayor gente no lo utiliza para esto. A lo mejor no conocía que esto era posible. Y entonces, por eso estamos haciendo, pues, estas distintas configuraciones que podemos utilizarlo. ¿Vale? Luego, por ejemplo, venga, vamos a irnos también a esta opción. No los voy a ver todos porque al final, bueno, ya es ir nosotros jugando con las opciones y que podamos ver qué cosas tenemos. Aquí de nuevo, aquí si veíamos hora de inicio, hora de cierre, ¿vale? Normalmente lo he hecho esto en un tiempo corto, pues serían dos minutos y algunos segundos de conexión. Y como vemos ahora, ¿qué es lo que nos está saliendo? 0,03 horas, precio, el neto se da 3 dólares, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto es a gusto del consumidor y que lo registre de la manera que quiera. Bueno, el resto también es la opción que podemos comentar, ¿no? Etcétera. Y ya os he explicado dónde se vería. De nuevo, aquí, ¿vale? Configuración. Nos iríamos a configuración de informes y tenemos todas estas opciones. Nos vamos a ir a la opción de mantenimiento, ¿vale? Incluir validación del cliente, de nuevo, es la opción de que ya esté la casilla marcada para que nos obliga, de cierta manera, a ya registrar la información del cliente vehículo. Hemos añadido aquí incluir comentarios generales y luego también la opción de incluir datos técnicos asociados a servicios, en caso de que estén disponibles en la información técnica. Vámonos aquí a informes de mantenimiento. ¿Vale? Ya, pues, podríamos ver las distintas opciones. Ya hemos creado uno antes. Ya podemos ver informe. En comentarios no registramos nada, pero no os lo hubiese permitido. Y aquí tengo en la diapositiva. Bueno, aquí tenemos distintas opciones de los informes que hemos hablado ya. De añadir, por ejemplo, aquí es donde nos lo marcaría al registrar, al guardar el informe diagnóstico. Por ejemplo, marcamos las horas de manera manual, el precio por hora también, ya que está la casilla habilitada. De esta manera es que solamente esté el precio hora habilitado. Y esto es lo que se estaba comentando. En informes de mantenimiento con datos técnicos asociados a servicios, nos puede también, no solo que demos clic, señalar la opción que tengamos, sino que nos permita ver todos esos datos técnicos asociados a servicios. Esto también lo podemos hacer y hay que configurar. Nos volvemos otra vez. Y nos damos informes de orden de trabajo. Ya os he explicado las dos opciones que tenemos. No os las he explicado, voy a salir un momentito, le doy aquí. De nuevo lo mismo, configuración. Está bien repetir las cosas para que sepamos dónde estén. Orden de trabajo. Tenemos incluir coste de orden de trabajo o incluir comentarios generales. Tenemos las dos opciones creadas. Vamos a ver aquí. A ver. Y ya tendríamos. Este sería el informe de orden de trabajo, que es lo que se ha hecho. Tenemos, por ejemplo, cambiar aceite y cito aceite de motor, cuánto hemos invertido. Y que luego nosotros podamos hacer añadir esta información también. Y luego la otra opción es que ya nos vengan los costos en el mismo apartado que tendríamos la tarea que hemos hecho. En este caso, lo tendríamos de modo automático. Pues nos sería 0,2. Esto lo podemos nosotros editar también. Aunque nosotros saquemos, creo que ponía 0,1 horas, lo que está sacado de los tiempos, de la información técnica. Nosotros esto luego lo podemos editar si queremos y que marque el tiempo que nosotros queramos. Pues ya tendríamos el precio, pues el IVA, total y demás. Y ya no veríamos abajo la opción de añadir los precios y demás. Como ven, muchísimas configuraciones. Vale, entonces, ya tendríamos estas tres opciones. Ya sabemos lo que es. Informe diagnóstico, informes de orden de trabajo, cómo generarlos, ¿vale? Y cómo adquirir la información y cómo configurar las distintas opciones para que lo veamos de una manera u otra. ¿Vale? Ya nos vamos a ir a la gestión del taller. Vale, entonces, aquí tenemos distintas opciones. De nuevo, yo como estoy en modo administrador, voy a ver todo. Voy a ver desde órdenes de trabajo, que como vemos, podemos asignar, pues tanto el código que se asigna automáticamente, a qué vehículo está asignado, código BIN, nombre de la orden, el estado, ¿vale? Prioridad, ¿vale? Que podamos ver estas opciones o podamos también editarlas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Información, modificar orden, estado, demás, esto lo podremos cambiar. Esto, bueno, la descripción que nosotros queramos, lo hemos asociado. Y aquí vamos a poner tareas, ¿vale? Entonces, nosotros en tareas podemos añadir varias tareas, ¿vale? Entonces, hemos visto que después de orden de trabajo está tareas. Estas tareas son individuales, que se pueden crear de una individual o asociarlas a una orden que ya haya sido creada. Nosotros desde aquí vamos a tener estas tres opciones, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Uno, nueva. ¿Vale? Lo vamos a crear nosotros mismos. Lo ponemos aquí, ponemos tarea, nueva, estado, nueva, descripción, lo que sea. Y ya lo vamos a asignar a un usuario específico. Me lo voy a autoasignar. Es decir, hay que hacer esto en una hora, ¿vale? Podemos utilizarlo solo esta vez o podemos guardarlo como plantilla. ¿Cuáles son estas dos opciones? Que como yo ya he seleccionado un tipo de vehículo, no solamente puedo asignar esto como una orden genérica y que esté guardado para cualquier tipo de vehículo, sino que puedo crearlo únicamente para cuando estemos en este modelo específico. Entonces, si ahora yo me meto en otro tipo de camión, un Ibeco, un Freeliner, lo que sea, si lo he puesto como modo genérico, sí voy a ver esa plantilla. Si lo he asociado a un modelo que no es donde estoy ahora, no me va a salir, ¿vale? Vamos a guardarlo como genérica y ya nos va a salir aquí, ¿vale? Vamos ahora a añadir tarea. Vamos a añadir tarea y tenemos ahora desde plantillas de tareas con tiempos de referencia. Le damos aquí, ¿vale? Esto recuerden que cuando estemos diagnosticando en el menú de información técnica, tenemos uno de sacar un informe de tiempos, ¿vale? Entonces nosotros podemos utilizar esta información y decir, bueno, pues cambiar el filtro del combustible, ¿vale? Le damos clic aquí, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Asignado. Vamos a editarlo. Incluso nosotros ya se lo editamos, me lo voy a autoasignar también a mí, ¿vale? Listo, ¿vale? Y luego ya tenemos la tercera opción que es desde datos de mantenimiento. ¿Esto qué es? Antes os habéis fijado cuando hemos entrado a crear las guías de mantenimiento, ¿vale? Nosotros, como ven, es similar. Nosotros podemos seleccionar esa tarea y podemos ya tenerlo automáticamente. Por eso, ven, lo importante es que este software está integrado dentro de Yaltest. Como está entregado dentro de Yaltest, podemos estar relacionándolo en todo momento, ¿vale? En este caso, información técnica o diagnosis con el módulo GRP. Bueno, vamos a elegir este mismo y damos clic aquí, ¿vale? Y de nuevo aquí se lo podemos asignar a la persona que queramos, descripción y el tiempo. Venga, dos horas, ¿vale? Listo. Entonces, de nuevo, podemos crear una orden de trabajo. Podemos crear distintas tareas que estén asociadas a esa orden. Y lo bueno es que, como ya está asociado a un vehículo, podemos tener esta información útil, que ya está en la información técnica. Si no lo hubiésemos relacionado con un vehículo, pues, obviamente, podemos crear una tarea nueva. Podemos acceder a las plantillas genéricas, pero ya está. Le damos clic aquí y, obviamente, ya nos está sincronizando. ¿Por qué? Porque, teóricamente, aunque me lo estoy asignando a mí mismo, yo creo una orden y se lo asigno a alguna persona, ¿vale? Si nos fuésemos a mis tareas, ya estaremos viendo esto, ¿ves? Me lo ha autoasignado, ¿vale? Mis tareas, no todo el mundo tiene acceso a gestión de taller. Entonces, yo me lo estoy asignando. Yo puedo ver la tarea, realizarla, marcar mis comentarios, que se vea el tiempo que estamos empleando, ¿vale? De nuevo, orden de trabajo, puedo crear una orden donde puedo crear diferentes tareas, ¿vale? Estas son las diferentes tareas que hemos creado para una sola orden. De nuevo, yo puedo añadir una tarea nueva, sin más, o asociarla a una orden de trabajo, ¿vale? Ahora tendríamos informes de tiempos de taller. Pues, eso ya podremos filtrar por tipo de usuario, por vehículo, y que veamos aquí el tiempo que se ha ido invirtiendo en esas tareas por usuario, ¿vale? Y por vehículo. Esto es muy útil, porque veamos un total. Oye, se le ha asignado a esta persona un total de 10 tareas, y en total lo ha hecho en 8 horas, ¿vale? Pues que podamos nosotros acceder a este tipo de información. Y esto es lo que estaba comentando antes. Esto solo tiene acceso el administrador, y me parece una herramienta muy buena. Tenemos que habilitarlo aquí, ¿eh? Realmente no está habilitado de serie. Le damos clic aquí, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a poder hacer nosotros es darle clic, y ya cualquier persona que esté utilizando la herramienta y se esté conectando dentro de la red, oye, no tiene por qué ser con un solo número de serie, puede ser cualquiera, pero que esté asociado a ese GRP Enterprise. Nosotros vamos a ver, oye, ¿quién es el usuario? El número de serie del equipo, información del PC, inicio y fin de la conexión y comentarios. Entonces, esto sí que no se puede borrar. Entonces, vamos a llevar un histórico de lo que se ha ido haciendo. Ya lo he dicho antes, pues eso es en función de la empresa. Si quieren un control, por tema de horarios, por tema de que no se han guardado los informes de diagnóstico, podemos acceder a esta información, ¿vale? Vámonos a mis tareas. Pues básicamente aquí es acceder a las tareas que se me hayan asignado, ¿vale? Este sería el panel. Aquí podríamos ver incluso si el tiempo que hemos realizado está dentro o está por fuera. O sea, nos hemos sobrepasado al tiempo que se nos ha asignado desde gestión de taller, ¿vale? Vemos el estado en el que esté. Podemos ver la prioridad. En este caso se ha puesto urgente. Le podemos dar play, ¿vale? Podemos ver tarea, podemos ver notas. Le vamos a dar a click. Y ya, como ven, ya empezamos a contar. Ya está en proceso, ¿vale? Ya veríamos el nombre y la descripción. En este caso no he puesto nada, pero lo veríamos. Y a quién se ha asignado. Le damos aquí y ya le damos a check. Y ya se estaría guardando exactamente el tiempo que se está invirtiendo en hacer esta tarea, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto es gestión de taller al final. Entonces, no es diagnosis, aunque lo relacionemos y lo tengamos. ¿Ves? Ya lo tenemos en proceso, ¿vale? En proceso. Entonces, el que gestione el taller no tiene acceso a tus tareas, porque ese es tu módulo, tu menú. Pero desde gestión del taller sí puede acceder a tareas y ver que está en proceso. Entonces, todo es automático. Esto es buenísimo. Entonces, vamos a mis tareas. ¿Vale? Nosotros podemos dar el click, ver información del vehículo, pausada. Entonces, venga, ya hemos terminado. ¿Vale? Bueno, espera, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a notas y añadir nota. ¿Vale? A ir nota. Nota. ¿Vale? Perfecto. De nuevo, pues, estamos guardándolo y ya esa nota le llegaría a la persona que controla el gestorio de taller. De nuevo, nosotros podemos estar en una localización o podemos estar en las oficinas y que otra persona esté ya sea en el mismo localización en otra y podemos comunicarnos de esta manera. Ya vamos a entrar otra vez y le vamos a dar aquí a terminada o cancelada. En este caso voy a dar terminada como si ya hubiésemos hecho bien nuestro trabajo. Le doy a terminar. Y ahora os voy a explicar cómo crear la opción de crear el informe de orden de trabajo. Bueno, estamos repasando todo bastante a detalle. Y nos vamos a superpasar de la hora, pero bueno, no pasa nada porque es bastante útil y en cualquier caso esto lo vamos a enviar por correo y va a estar en las redes sociales. Vale, entonces, terminada. Ya tendríamos, lo veríamos aquí. Vamos a gestión de taller. ¿Vale? Terminada. Vale, entonces, nosotros ahora vamos a ver tarea. ¿Vale? Y le vamos a dar aquí... Un momento. Vale, en este caso no lo voy a poder hacer porque hay otras que ya están asignadas y que no se han terminado. Bueno, voy a ver si... Ahora mismo, como están asignadas, no las puedo borrar. Bueno, en este caso si hubiese creado solamente una, si lo hubiese podido hacer, entonces sí me hubiese dejado darle clic a cerrar y ya me hubiese permitido hacer esto. Vamos a ver si hay alguno aquí que esté con una sola tarea. Y a ver si podemos volver con este... Nada. Vamos a ver aquí. Y... Bueno, no quiero perder tiempo, pero la idea es que tenemos que acabar todas las tareas de la orden para poder crearlo. Y en un momento que nosotros le demos a cerrada, ya el propio software nos pregunta si queremos crear ese informe de orden de trabajo. Esto es bastante fácil y, bueno, por no perder tiempo. Vamos otra vez a mis tareas. De nuevo ya hemos visto todo esto. Cómo crear el informe de orden de trabajo. Tenemos que darle a terminada que el administrador le dé que está cerrado. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos así, pues ya nos permite crear el informe de orden de trabajo. Vámonos a recepción. Ya sabemos que hay un rol que es recepción. Vamos a dar a formulario de recepción. ¿Vale? Y podemos crear formulario, camión, volvo. Vividuidad normal, descripción. Y ahora nosotros vamos a poder asociarlo o no a un tipo de vehículo. En este caso no lo voy a asociar a nada. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarlo, que se mande otra vez a la red. Y ya va a estar disponible en gestión de taller para que los roles que tengan acceso a la gestión de taller puedan hacer este tipo de información. ¿Vale? Que puedan, ¿ves? Formulario camión, volvo. ¿Vale? Entonces, el formulario de recepción lo crea y ya en gestión de taller el rol que tenga acceso a eso ya puede acceder aquí y hacerlo funcionar. ¿Vale? Vamos a darle a editar. Bueno, le vamos a crear una ya porque ya de coraje. Nueva. Solo esta vez. Tarea 2. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Como ven, vamos a hacer otro ejemplo. Que es formulario de recepción. Lo creamos. ¿Vale? Y ya está en gestión de taller. ¿Vale? En orden de trabajo para que los roles en cuestión puedan hacer este tipo de función. ¿Vale? Vamos ahora a poner el proceso. Yo reconozco que, bueno, de primeras, bueno, pueden ser muchas funciones y que pueda parecer que es complicado. En el fondo, como veis, no lo es. Intentamos que sea todo siempre muy intuitivo. ¿Vale? Y, bueno, es bastante simple. De nuevo, podemos ser una empresa lo suficientemente grande o que, bueno, tengamos otro tipo de software de gestión de taller. No pasa nada, es perfectamente compatible. Y, entonces, desde ese lado, solamente con cartera de clientes, vehículos, informes y usuarios, pues ya estaríamos haciendo algo muy útil. Ya estaríamos teniendo una gestión muy útil. Vale, ya le damos en orden de trabajo a cerrada. ¿Vale? Cuidado que esa tarea ha sido financiada. Y, como ven, desea generar informe correspondiente a orden de trabajo. Ya lo vamos a enseñar. Sí. Aquí, incluso, nosotros podemos modificar ese tiempo imputado. ¿Vale? Y le podemos dar a aceptar. Podemos luego asociarlo de nuevo a un cliente, a un vehículo, comentarios, tema de costes. ¿Vale? No lo voy a asociar a nada. Se ha generado con éxito. Y ya nos pregunta si queremos enviarlo por correo electrónico. Esto va a ser con todos los informes, incluido el de orden de trabajo. ¿Vale? Le damos a informes. Y ya tenemos aquí nuestra tarea. ¿Vale? Entonces, ya hemos repasado todo. Ya no se queda nada en el tintero. Y ya hemos visto todo. ¿Vale? Cómo crear cada informe. Dónde acceder a ello. Cómo editar. Y demás. Y, bueno, por último, recursos humanos. Aunque ya lo hemos visto antes. Podemos crear desde aquí el administrador. Crear los distintos perfiles. Vamos a añadir la nueva cuenta. Y esto, al final, es muy útil, de nuevo, para que podamos controlar quién tiene acceso o no a determinadas funciones. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Vamos aquí. Ya hemos visto ciertas cosas. Envío de informe. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí en ejemplo. Tenemos dos opciones. Uno es general. Que pongamos nosotros un comentario. El que sea. O personalizado. Nosotros podemos, por ejemplo, la fecha o lo que sea. ¿Vale? Yo voy a hacer aquí un ejemplo. Vamos a crear. Un informe. Por ejemplo, diagnóstico. Que puede ser a lo mejor lo más utilizado por los clientes. ¿Sí? Vamos aquí. Vámonos al motor. Vamos para adentro. Bueno, ya está. Nos desconectamos. Ya hemos acabado nuestra diagnosis. ¿Vale? Desea guardarlo. Lo vamos a guardar sin hacer nada. Y ahora desea enviar el informe. Vamos a dar aquí sí. ¿Vale? Envío general o personalizado. Están estas dos opciones. En general es poner un comentario. Y personalizado es lo que nosotros hayamos configurado. En este caso yo he configurado. Bueno, uno es el asunto que hay que ponerlo. La fecha. Podemos poner si es obligatorio o no. ¿Vale? Y luego yo he puesto proyecto de altés. Como podemos haber puesto cualquier cosa. ¿Vale? Entonces nosotros aquí podemos hacer un despliega. Y decir, oye, esto pertenece a vehículo comercial. ¿Vale? Y nosotros ya le deberíamos enviar. Y ya nos llegaría. A ver. Bueno, esto es obligatorio. No lo he puesto. En efecto. Le damos a check. ¿Vale? Y se ha enviado correctamente. ¿Vale? Desea sincronizarlo. Le voy a dar aquí no. Nos vamos a ir al GRP otra vez. Y os voy a enseñar desde dónde configurar y activar esta opción de envío de informes automáticos. De nuevo, tanto para diagnóstico, mantenimiento, como órdenes de trabajo. Informes de trabajo. Le damos a omitir. ¿Vale? Y nos vamos a ir otra vez aquí. Nos vamos a ir a configuración. Y nos vamos a ir a envío de informes. ¿Vale? No, este texto está apagado. ¿Vale? Está desactivado. Le tenemos que dar a activar. Podemos seleccionar para qué tipo de informe lo querremos. Para el email. Y nosotros podemos configurar los campos. ¿Vale? Esto lo he hecho yo. Pero esto se puede configurar como queramos. ¿Vale? Texto, fecha, campo, desplegado, como yo lo he hecho antes de poner un proyecto. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas lo podemos configurar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer de esta manera es que cuando nosotros recibamos un correo, lo vamos a ver de esta manera. Tenemos el informe, que es exactamente el mismo, pero luego va a ser la información, ya sea general o personalizada. ¿Vale? Entonces, vámonos a la búsqueda de vehículo en cartera. ¿Vale? Vámonos otra vez al software. Nos vamos al menú principal. Y nosotros sabemos cuáles son los métodos de conexión, ya sea el proceso manual. De conectar a camión, por ejemplo, y buscar lo que sea. AGV, off highway, o que lo hagamos de modo automático. ¿Vale? A todos mis sistemas, para sistemas americanos. Podemos darle a clic aquí, que no solamente es búsqueda de vino, por modo, sino que es cartera en vehículos. ¿Vale? Entonces, de esta manera nosotros le podemos dar clic a algo, nos lleva directamente al punto de escaneo inicial y, sobre todo, ya no tenemos que hacer esa auto-detección de sistemas. ¿Vale? Entonces, vamos a darle aquí. Nos vemos con nuestros amigos de Shop Company. Y, como ven, ya están seleccionados únicamente dos sistemas y no los 32 potenciales que vienen. Vamos a ahorrar tiempo. ¿Vale? Vamos a ahorrar tiempo, vamos a conectar. Y ya cuando estemos creando nuestros informes y demás, ya está asociado ese cliente. De nuevo, esto de la búsqueda por BIN, aunque luego está enfocado al tema de la diagnosis, pero ¿dónde se guarda esa información? En el GRP. ¿Vale? Vamos otra vez aquí al GRP. Y nos vamos a ir. Personalización de marketing modelo. ¿Vale? Que esto, en el fondo, también está en diagnosis. ¿Vale? Pero, si queremos tenerlo guardado en toda nuestra red, pues, ¿dónde se va a quedar guardado? Pues, va a ser a través del módulo GRP y la conectividad que tenemos. Aquí, como ejemplo, pues, bueno, puede ser... Yo aquí he hecho un ejemplo. Por ejemplo, el motor estacionario en construcción. Pues, hay fabricantes de motores estacionarios que no son fabricantes del propio motor, ¿vale? Lo compran y, en este caso, nosotros, pues, hemos creado un nombre ficticio y le hemos asociado un motor. En este caso, un Caterpillar C12. ¿Vale? Entonces, esto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo creamos. Nos vamos a la zona de diagnóstico. Nos vamos a off-highway. No, aquí no. Nos vamos a motor estacionario. Y, como ven, ya nos iríamos a estacionario XX, que es lo que yo me he inventado. Modelo A y el sistema que hemos funcionado. Esto también, pues, nos puede servir hoy. Estamos en una flota y queremos llamar a los camiones por el tipo de nombre o matrícula que tengan los camiones. Pues, se puede hacer también. ¿Vale? Nos vamos ya. Hemos acabado de ver, hemos hecho un repaso muy grande. ¿Vale? Vamos a información adicional y ya terminamos. Uno, esto ya lo sabemos, especificaciones del PC, la computadora, ordenador, tablet, tiene que ser Windows. Eso es lo que es mandatorio y que haya suficiente memoria para instalarlo. Pero, obviamente, pues, hay unos requerimientos mínimos. Tampoco tiene que ser un ordenador, computadora muy potente. Pero también unos mínimos, pues, al final estamos gestionando muchos datos. Y, entonces, pues, es importante tener un dispositivo que sea lo suficientemente bueno. Y, si queremos utilizar ya el test por Bluetooth, porque no solo es por conexión USB, sino también por Bluetooth, pues, obviamente, el dispositivo que tengamos tiene que tener esa conectividad por Bluetooth. Asistencia técnica, muy importante. Obviamente, también para la GRP lo tenemos. El tema de formación, por ejemplo, este webinario, que ya nos lo estaban demandando mucho, se os va a enviar a todos por correo y va a estar en nuestras redes sociales. Y, luego, asistencia técnica. Bueno, pues, como sé que hay clientes de distintos mercados, pues, bueno, ya vosotros sabéis mejor que yo a dónde acudir en función de donde sea que estéis en España, en México, en Sudamérica, donde sea, pues, a dónde tenéis que acudir. Y, bueno, ya para terminar, ¿por qué ya el test GRP? Como habéis visto, es una herramienta muy, muy útil de gestión de taller, muchísimas funciones y de recursos humanos. Tenemos diferentes niveles de GRP, con lo que nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y necesidades de la empresa. Todos son gratuitos. La conectividad, que esto es importantísimo, que podamos conectar todos los equipos de ya el test que tenga esa empresa o que tengan empresas sociales, aunque estén en países distintos o con localizaciones distintas. Esto es impresionante. Todo a multimarca, al modo multimarca y multisistema, que no es solo un informe para un sistema, para otro, para otro, para otro, por separado, no. Todo es con la misma estructura. Soporte técnico muy importante también para el tema de GRP. Somos la solución número uno de diagnosis de equipo diagnóstico y, entre otras cosas, es por todas estas funciones extras que tenemos, incluido, en este caso, GRP, que lo llevamos a otro nivel. Está en constante desarrollo, ¿vale? La herramienta también, las funciones de GRP. Estamos abiertos a que también nos manden sus sugerencias. De hecho, una de las preguntas va a ser relacionada a esto. Y, bueno, como ves, esto es compatible con los cuatro proyectos y es útil para cualquier tamaño de empresa. ¿Vale? Mira, os voy a hacer un par de preguntitas que lo hubiese hecho al final, pero como ya he empezado con carrerilla, quiero haceros esta pregunta de si alguna vez han solicitado la opción de GRP, ¿vale? Obviamente, si sois usuarios de Yalté, si no, pues obviamente es complicado. Pero poner cuántos de vosotros ya han solicitado GRP en algún momento. Bueno, se mantiene ahí un 50-50. Bueno, pues bueno, ya han votado ya bastante gente. El no gana es lo que yo me esperaba, ¿vale? Por eso la importancia de este, el no va ganando aún más. Por eso hemos hecho esto. Y yo recomiendo a todos los usuarios, aunque solo tengan un equipo, que soliciten siempre GRP Enterprise, a su, el correo electrónico que tengan de asistencia técnica, ¿vale? Vamos a cerrar esta pregunta. Y esta, bueno, esta la voy a hacer, aunque yo creo que la mayoría, pues puede que no aplique. Me pueden decir, ya no solo ustedes, sino si sus clientes lo tienen de esta manera, si tienen el GRP Enterprise, pero no solo con una sola computadora, sino que tengan diferentes computadoras, diferentes equipos de IALTest o diferentes computadoras en un solo IALTest instalado. Es decir, que estemos utilizando ya sea el Syncro o el Enterprise con diferentes computadoras en una misma red, ¿vale? De nuevo, esto es un punto muy importante de IALTest porque nos va a permitir llevar la eficiencia de nuestro mantenimiento y nuestra diagnosis a otro nivel. Bueno, de momento, pues el nuevo va ganando mucho más que antes, es lo que también tenía en cuenta. Y por eso, mi consejo de que, bueno, ahora ya saben todas las funciones que tenemos en el GRP. Si son distribuidores, pues que lo aconsejen a sus clientes y que sepan vender esto porque esto, venderles la idea del GRP porque es muy útil. Ya sabía que el nuevo iba a ganar en los dos. Vamos allí. Y nada, ya tendríamos preguntas. No sé si tienen algún tipo de pregunta que no haya sido contestada. Tenemos el chat también, con lo que si quieren podemos contestar a algo. Y si no, bueno, pues ya saben que estamos disponibles igualmente con los métodos de comunicación. Vale, aquí, bueno, Barragán, que yo no sé si se le contestó, preguntaba, no se me activa la opción Enterprise, ¿cómo hago? Claro, claro, el Enterprise, uno, hay que solicitarlo por e-mail a nuestros e-mails de asistencia técnica, ¿vale? De nuevo, hay que añadir el nombre, el nombre de la empresa, el e-mail asociado, si hay varios equipos de ahí al test, los números de los distintos equipos, teléfono, etcétera, ¿vale? De información de contacto y luego nosotros lo que vamos a hacer es, os lo voy a explicar, si no vamos a GRP, vamos a ir después a configuración, ¿vale? Si lo tenemos en Basic, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a tener en GRP Basic, ¿vale? Le tenemos que dar primero a GRP Sincro para que se sincronice, ¿vale? Que active esa sincronización y después de eso, si hemos solicitado GRP Enterprise a la asistencia técnica, ¿vale? Por e-mail, nosotros vamos a GRP Enterprise y ya nos va a decir que hay un GRP Enterprise disponible. Entonces, ya le damos el inicio de adaptación y listo. Entonces, ya vamos a tener el Enterprise. Esos son los pasos a seguir para activar el Enterprise. Ya saben los métodos de comunicación con nosotros y aquí estamos para vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.